Suscríbete y dale a la campanita. 29% en los cursos. Aprovecharlo que no lo vais a volver a ver. En fin, después de este pequeño reto coratorio, tenemos una imagen que nos ha pegado Tony en el Discord. Y bueno, pues habrá que echarle un ojo. ¿Qué narices es esto? Este rollo. Bueno, pues muy sencillo. La línea naranja que veis descendiente es la cantidad de Bitcoins que salen de los exchanges. Y la línea negra es el precio de Bitcoin. ¿Qué ha pasado cuando empieza, después de una zona horizontal, empieza a caer la cantidad de Bitcoins en los exchanges? Pues que tenemos una zona horizontal, una caída rápida, pues tenemos una subida. Ni más ni menos. Si volvemos a ver otra, nos tendríamos que venir a este punto. Pero bueno, es que esto no tampoco. Es que aquí tenemos caída y todo lo que es caída, luego es subida. No hay nada. O sea, tenemos esta, bueno, pues que esto está descendiente, no está horizontalizando. Realmente, es un poco como esto, pero bueno, al final, luego una caída, pues eso, hicimos el máximo histórico. Luego entró mucho dinero en los exchanges, nos fuimos al carajo. Veis que tuvimos esta zona horizontal de acumulación, cayó y nos fuimos para arriba. Ahora hemos tenido otra zona de acumulación, otra zona horizontal y, boom, para abajo, en plena acumulación que tenemos en esta zona. Pues posiblemente esto nos dé un punch. ¿Para ir adónde? Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. Aquí arriba, otra vez, a la parte superior del canal. Es que esta parte superior del canal, además, es súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante romperla? Para ir aquí arriba, dentro de este canal gigantesco. Es súper importante, ¿por qué? Porque romperíamos el 50% del canal, del grande, del grandote. ¿Vale? Entonces, es muy importante ese puntazo que hay ahí, ¿vale? Es bastante importante. Esta línea que tengo yo aquí marcada, ¿vale? Es la línea semanal, ¿vale? Hacemos tiempo siguiéndola y es esa línea semanal. Pero, pero, como no solamente de semanas vive el Bitcoin, vamos a ponerle la de diario, ¿vale? También hay que tenerla en cuenta. Estamos más o menos ahí, ahí. Cualquier, eh, poncha ahí, le dejo ahí un poquito rara. Pero bueno, más o menos, ¿vale? Es una zona, ya sabemos que no es un punto exacto. Cualquier ruptura de esa línea de diario, ya sabéis dónde nos mandaría. De momento, ¿dónde estamos en diario? Y creo que es importante porque tenemos aquí un canal, ¿vale? Y aquí tenemos otro canal. O sea, no vayamos a pensar que nuestro RSI nos abandona. Negativo. No nos abandona, ¿vale? A lo mejor en RSI tiene que ir más o menos ahí, un poquito más, para que sean las líneas paralelas, ¿vale? A lo mejor necesitamos un pequeño toque para luego volver a subir. No lo sabemos, ¿vale? Como no lo sabemos, pues es algo que, bueno, y tampoco es exacto, ¿vale? No es una ciencia exacta, con lo cual, bueno, pero nos coincide bastante bien. Ahora mismo estamos tonteando, ¿vale? Porque estamos en Semana Santa, ya empieza a haber menos volumen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que estamos en 40.356 y el CME, ¿vale? Lo tenemos aquí. ¿Qué ha pasado? Que ayer cerró en la zona de 39.800, 39.800, ¿vale? Vamos a comprarle 39.850 de media, ¿vale? Entonces, claro, está un poquito más abajo de donde estamos nosotros ahora. Tenemos este gap que hay aquí, que se vino a cerrar aquí, ¿vale? En diario, si lo vemos en 4 horas, es de una forma distinta, ¿veis? ¡Pum! Se cerró. Hizo después de soporte y quizás, quizás, quizás nos pueda volver a hacer el soporte. Esperemos que no, pero, sí, este canal paralelo, aquí, con este otro aquí, ¿vale? Lo estamos llevando más o menos bien, estamos en 4 horas, ¿vale? Vamos a ir a diario. ¿Qué pasa? Es muy similar, es prácticamente idéntico al que llevamos fuera. Tenemos que tener muy en cuenta los posibles movimientos que haga el CME, ¿vale? Cuando abra y cuando abre, ¡ay, Dios mío! Estamos a viernes, en blanco. Sábado, en blanco. Hasta el domingo no va a abrir. ¿Dónde estará el precio de Bitcoin? Yo no creo que vaya a salir a la alza ni que vaya a escaparse. No creo que quieran hacer ningún gap. En estos momentos, yo creo que no interesa ningún gap. ¿Van a poder controlarlo? No lo sé, porque son muchos días a nuestro libre albedrío, ¿vale? Entonces, claro, pueden, de alguna forma, pues no sé, hay que estar tranquilitos en la zona. Si pegamos un disparo arriba, lo vamos a pagar después. Pues, si nos vamos abajo y hacemos esta mecha, quizás lo paguemos, pero de forma positiva. Ahora bien, los datos que hemos estado viendo en Chain nos dicen que en cualquier momento podemos salir disparados. ¿Qué necesitan hacer? ¿Qué se necesita y qué suele pasar? Fijaros que previo a esta subida, ¿vale? Aquí tenemos una vela de un 11%, aquí tenemos una vela de un 14%, previamente, ¿qué hace? Limpia. Aquí, gente que está en largo, ¡pum! No demasiado, pero suficiente como para liquidarse a toda la gente que esté de 10x en adelante, ¿vale? Entonces, tiran el precio para abajo, liquidan a toda esa gente y después de reposar un poquito, ¡bam! Salida de alza. Aquí exactamente igual y ¡pum! Salida de alza. Hemos estado tocando esta zona, que para ahora mismo es una resistencia, y ahora, ¿qué nos toca hacer ahora? Pues, lo llevo varios días diciendo, exactamente lo mismo, creo que habrá una liquidación de largos y después ¡pum! Una salida potente al alza, o al menos eso es lo que necesitamos, lo que se debería dar, y lo que, como veis, se ha dado anteriormente, y no solamente aquí, también lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, ¡ay! Es lo que nos hace falta ahora, una liquidación de la gente que está larga, con multiplicadores ahí interesantes, de 10x en adelante, y luego ¡baf! Una subida para la gente que está corta. Así que, hay momentos, ¿vale? En los que no vale la pena el riesgo, ¿vale? Yo cuando entráis en una operación, lo que siempre lo digo, me lo preguntáis muchas veces, sobre todo los alumnos también, ¿no? Yo os lo digo, preguntaros eso, ¿vale la pena el riesgo que corres? ¿Estás dispuesto a perder eso? Tenemos que verlo, ¿vale? Hay que darle cuatro vueltas, y bueno, ver si de verdad, si de verdad, ese apalancamiento en ese momento, ¿vale? Hay momentos para todo, vale la pena y en ese sentido, ¿vale? Es decir, si ahora, por ejemplo, desde aquí, tuviéramos un mechazo, que normalmente no se produce desde la parte inferior, que muchas veces lo calculamos de ahí, no, veis como sube, y luego ¡plaf! Sube, ¡plaf! Entonces necesitaremos que suba un poquito, y a lo mejor desde aquí te pega un mechazo, hasta la línea de tendencia, y es un 11%, es decir, toda la gente que esté 11, 12x, ¡boom! fulminada, de, o sea, perdón, desde los 8 o 9x, ya están todos liquidados, completamente, en adelante, ¿vale? Entonces, incluso los 5x están con canguele, no se va a liquidar, pero con bastante canguele. ¿Que luego es un rebote muy rápido? Sí, evidentemente, y pegas un pepinazo. Entonces, ¡ay! Ahora me dices, ¿qué no? ¿Y qué pasa entonces con este...? ¡Mmm! Modelo semanal, en el cual hemos perdido la media de 50, perdimos la EMA 20, y estamos cayendo, tenemos debajo la media de 100, paralela a más justo a este canal. Curioso, ¿eh? Bueno, pues, mientras no perdamos esta línea de mínimos, ¿vale? Aquí cuerpos y aquí las mechas, esta línea de mínimos, estamos todavía en disposición de rebotar el canal y volver a la parte de arriba, vencer a la EMA 20 y vencer a la media de 50. Por supuesto que estamos ahí. Entonces, si encendemos el EMA 1, lo vemos perfectamente. Estamos confirmando por debajo, ¿vale? Esta semana, cerramos, y esta semana, estamos confirmando por debajo de ambas dos. ¿Esto puede ser una hecatombe? Por supuesto que sí. Todavía, pero, lo que decía, estamos aún a tiempo. Es la última oportunidad, es lo que nos queda. Simplemente este rango que estamos haciendo, este canal, es el único que nos puede salvar de irnos hasta aquí abajo. Entonces, el peligro, que es a donde yo quería llegar, el peligro de que en los exchanges haya tan pocos bitcoins, es que el precio de bitcoin es mucho más manipulable. ¿Por qué? Porque la cantidad que hay en jugo es mucho menor. Entonces, con menos bitcoin, también puedes producir una hecatombe y una caída importante sin necesidad de tanto volumen. Además, bueno, sí que puede ser positivo que el volumen esté cayendo, ¿vale? En rojo, en rojo, en rojo. ¿Por qué? Porque cuando el volumen cae, pero el precio baja, significa que esta caída se está desgastando y que, bueno, pues que el mercado no está, está, está. Pero todavía estamos a viernes. Entonces, lo más normal es que suba el volumen. ¿Vale? Pues queda sábado y domingo. Y lo que queda de hoy, bueno, pues tampoco creo que... Entonces, esto es importante, ¿vale? Es bastante, bastante a tener en cuenta. Se ha distribuido más de lo que se ha acumulado desde esta caída, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo. Porque si veis estas tres velas de subida, con estas tres velas rojas, es más potente el mercado rojo. Aquí exactamente igual. Aquí exactamente igual. Aquí exactamente igual. Aquí exactamente igual. Aquí... Pero al final, hemos acumulado mucho más mercado rojo. Evidentemente porque hemos caído. Pero con más volumen que los días verdes. ¿Vale? Y eso es donde podemos ver la distribución. Lo que está bastante igualada, está tan igualada, que te puede distraer. Está tan igualada que te puede distraer. Entonces, claro, ese es el problema. Sin embargo, ¿veis cómo aquí, en esta caída, se vio claramente? Estaba semanalmente, se ve muy claro. Tremendo. ¿Veis aquí estas dos semanas? Se ve muy claro por encima. Estas dos semanas, muy claro por encima. 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 Una distribución tremenda. Hasta que empezó a acumular. Aquí. Aquí y dos semanas rojas. Que cayó el volumen. A partir de ahí, boom, para arriba. Por eso estas tres semanas rojas, si cae el volumen, es posible que tengamos una semana verde que nos lance y nos impulse otra vez a la parte superior del canal grande. Pero, evidentemente, seguimos dentro del peligro de poder irnos al carajo. Que no nos llevemos a engaños. No nos llevemos a engaños. Que lo que ha pasado anteriormente se repite y ya lo sabéis. Entonces, pero vamos a intentar ser positivos. Evidentemente, mientras no perdamos este pedazo de canal, vamos a seguir siendo muy, muy, muy positivos. Y yo, personalmente, me encuentro bastante positivo. Tenemos este canal RSI. Nos podemos apoyar en él. ¿Vale? Para hacer una claudicación, por así decirlo. Pum. Y luego, ras. Irnos para arriba. Y sería muy importante, ya os digo, romper este canal en el que estamos a la alza para romperla en el 50% del canal grandote. Que es lo que nos puede impulsar más arriba. Y lo dicho. Tener muy en cuenta esa cantidad de bitcoins que están saliendo de los exchanges. Porque es lo que puede marcar el futuro inmediato. Sobre todo en hold. En trading. Ya sabemos que tenemos un poquito de todo. Y una de calda de arena cada día. Hoy la dominancia de bitcoin está bajando. Bueno, está terminando. Bueno, no, está terminando. Todavía queda en una vela de cuatro horas. Parece que va a terminar un poquito. Pues eso, desgastadilla. Pero bueno, tranquilidad. No se está moviendo demasiado. De momento, el total market sí que ha subido un pelín. Ha intentado atacar la media de 100. Otra vez la de 50 y no ha podido. Veis que se ha quedado ahí la de 50 pegadito. Pues si se nos ha venido un poquito abajo. Bueno, si acumular un poquito verde. Ya hemos dicho que tampoco puede salir muy alza. Lo que sí me gusta es que veis en diario como la media, nuestra línea de media es la roja. Está ya por debajo y se nos ha venido a la derecha la acumulación. Entonces, en el momento que empiece a girar y se ponga verde, pues podemos ir arriba. En bitcoin, si nos ponemos en diario, pasa exactamente igual. ¿Veis cómo viene? Aquí nos viene a acunar. ¿Vale? Como hizo aquí. ¿Vale? O como hizo aquí. Y de repente, pues podemos salir alza. ¡Pum! Eso quiere decir, fijaros, como venía en rojo y aún así, veis la mecha, ¿no? ¡Pum! Todavía en rojo. En el momento que se recupera, nos vamos para arriba. Verde. Aquí. Igual, estamos en rojo y todavía la mecha. ¡Pum! Luego se recupera. Verde. Para arriba. Y es el movimiento que estamos esperando. ¿Vale? Eso es lo que yo espero. Dicho esto, ¿qué pasa con el oro? Pues está ahí tranquilito, reposando de fin de semana, de fin de semana santa. Y ya está. Y las altcoins, hay un poco de todo. Tenemos bastante verde. Vamos a ponerlo al revés. Lo que pasa es que no hay grandes ganancias. Tenemos CFX, One Earth, Audio, Planet también. Bueno, que está intentando recuperarse esta pequeña batalla que tiene el personal ahí con su salida al mercado. Esto es un claro ejemplo, ¿vale? De lo que pasa con todo este tipo de proyectos. Esperan un subidón, ¿vale? Hizo una especie de aquí, un movimiento rarísimo. Y luego se nos vino al carajo, se fue al carajo. Y ahora, una vez que llega a los mínimos, no llega al mínimo histórico. Está muy, muy abajo todavía el mínimo histórico. Pero sí que en la zona de mínimos de salida los pierde. Y a partir de aquí, muchas veces, es cuando se produce una recuperación. Ya lo veremos. Ripple. Está así haciendo movimientos interesantes. Lleva cuatro días de subida. ¿Vale? Cuando hay otras que llevan cuatro días intentando subsistir. No está mal. Esto es contra el euro y contra el dólar. Las dos muy, muy bien. Zona de soporte. Vino ese apoyo. Y yo creo que volverá otra vez a por la mesa hasta la media de 200. Lleva aquí un toque. Lleva aquí otro toque. A ver si consigue romper esa resistencia a los 0,90. Creo que a partir de ahí puede dar bastante guerra a Waze un poquito. También tiene por aquí. Voxelm también. Estela, el otro 4,60. También está intentando seguir ahí a Ripple. Preserge. Subiendo otro poquitito. Y bueno, pues EOS ha arrancado. EOS existe. Increíble. Es que EOS, esos, estos mínimos. Debería de pasar la media de 200 de una forma potente para intentar atacar la zona de los 3,70. Que fue este apoyo que hubo aquí. Pero, no sé. Yo no lo tengo muy claro con EOS. Al menos que no haya un mercado muy alcista. Bastante complicado. Litecoin le pasa tres cuartas de lo mismo. Está en esa zona. Y a ver si sale de ella. Pero, claro, tiene bastante complicado. Bombonero. Ya ha salido bastante al azar. Hizo el doble suelo. La línea de tendencia que rompió. Cruces y cruces. Y él sigue su caminito. Y es lo que tiene este tipo de monedas. Que van, bueno, pues en contra del sistema. Por así decirlo. Buenas son. ¿Qué más tenemos? Bueno, velas. Aquí también estamos en velas de Bittrex. Está dentro de su canal. Debería de seguir haciéndolo. ¿Qué más tenemos? MKR. Bueno, MKR suele ser un buen signo. Toco y vuelve a ir a la alza. A ver si no pierde esta zona de soporte. Cake. También. Sé que mucha gente está con Cake. Ha hecho un pullback. Quizás resista y soporte el B en la media de 100. Y vuelve a ir a la alza. Para romper esta línea de tendencia que tiene pendiente. Aquí toque, 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 toque. Y toque. En el momento que la rompa. Meterá un buen pepinazo. De momento tuvo un buen arranque. Retroceso. Y si puede ir arriba otra vez. A ver si puede romper esa zona tan importante del 10 y pico. Casi 11. Poco la leche más. En la parte negativa que tenemos por aquí. Negativo. No por ser negativo. Sino por repasarlo. Pero bueno, menos. Que sigue cayendo. Si quitamos el logarítmico. Vemos que va intentando ir a su precio de salida. Y una vez que llegue él. Pues ya. Quizás sí sea un buen momento de entrada. Por esto no quiere decir que sea un mal proyecto. ¿Vale? Ojo. No tiene nada que ver. Este movimiento que está haciendo. Que es algo muy típico de todos los proyectos nuevos que salen. Igual que hemos visto en la anterior. Con que sea bueno o sea malo. No tiene nada que ver. Eso es el mercado. Es lo que al final juzga. El mercado entra. Hay un fondo muy grande. Y luego poco a poco van distribuyendo. Van saliendo. Y pues se va el valor al carajo. Es normal. Esto pasa en todos los valores cuando salen a mercado. Es totalmente normal. Luego hay que tener paciencia. ¿Vale? Y ya está. O sea. O sea. Yo. Si. Y ha salido en 45 centavos de dólar. ¿Vale? Y pegó un pepinazo a 56. Es que es una barbaridad. Entonces bueno. Pues claro. Mucha gente que compras en la eco privada. Posiblemente es comprarse por debajo de 5. O a lo mejor compro en 8 o en 9 o en 10. No importa. Pero al hacer un 100% o algo más. O sea. Tengo un por 5. Si ha comprado en 10 centavos. Ha hecho un por 5. Ha hecho yo vendo. Y luego ya. O vendo una parte y la otra no. Y luego cuando caiga vuelvo a comprar. Ya veremos. Pero. Es lo que suele pasar. ¿Vale? Lo que suele pasar. O GN 5 y medio. La volatilidad está a un 4.74. Sigue cayendo. VR. ¿Vale? Haciendo un doble suelo. ¿Vale? Bastante simpatico en este punto. Si lo consigue solventar. ¿Vale? Y puede ir a la alza. A lo mejor se libra de la gran caída. Y bueno. Poca lección al resto. Ya estamos por debajo del 5%. Las altcoins contra Bitcoin. Pues bueno. Vamos a ir a QSP. Que estaba subiendo un 30%. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno. Jasmine. Esta está igual que esta mañana. No ha variado demasiado. Pero aquí. QSP. Igual. 30%. Está metiendo un pepinazo importante. De los suyos. CFX. ¿Vale? Igual que contra el dólar. También pegando una buena subidita. Audio. 5.99. Bastante bien. Ripple. Igual. ¿Vale? Bien. Ha tocado esta línea que teníamos aquí marcada. Y bueno. Pues a ver si la pasa. Será un muy buen síntoma. Muy buen síntoma. De todas formas tiene buena pinta. Ya lo veníamos diciendo meses antes del tema del juicio. Waves 3. Está intentando tontear en esta zona del 50% del canal. Que igual. Cuando lleve unos días en la zona. Quizás sea momento de entrar. A lo mejor la zona subida está ahí. Vuelve a caer a la 50% para ir a la parte superior. O tontea un poquito más por la zona. ¿Vale? Tenemos que ver. ¿Veis la medida de 100? Como aquí nos apoyó. ¿Vale? Aquí nos apoyó. Luego la perdió. Y volvió a superarla. Entonces. Es muy importante la medida de 100 en el canal. Tal y como viene. Me parece que este movimiento puede ser más parecido a este. Que a este otro. ¿Vale? Entonces bueno. Esperar a la medida de 100. Cuando llegue a la zona. Quizás. Si sea el momento de ir comprando algo. Por si se va a la parte superior. Tener en cuenta que desde el 50% del canal. A la parte superior. Estamos hablando de un 96%. Estamos hablando de una barbaridad. ¿Vale? Entonces. Hay que tener paciencia. Y si se cumple bien. Y si la cogemos bien. Y si no la cogemos. También. O sea. No pasa absolutamente nada. Será que no hay criptomonedas para hacer operaciones todos los días. Bueno. Como es un análisis de Viernes Santo. Tampoco nos vamos a liar. Nos interesa Bitcoin. Como termine el día. Como vayan estos movimientos. Yo creo que va a estar tonteando. No creo que pegue un pepino. En este tiempo. Hasta que no. Hasta que no llegue el domingo. Más nos vale. Y si lo pega. Que sea el inferior. ¿Vale? Que sea el de la mecha. Que tiene que venir abajo. Porque. Sería una estupidez. De verdad. Hacer una subida ahora. Posible que tenga una subida a la media de 50. Si. 41 y pico. Vale. Vuelve a caer. Eso sí. Ese movimiento. Sí. Es bastante factible. Y además que. Normal. Dentro de todo lo que tiene que hacer. Así que poco más. Espero que estéis descansando. Que estéis reposando. Que este tiempo. Pues os sirva. Pues para meditar un poco. Para ir viendo planes que queráis cumplir. A lo largo de este tiempo. Este 22. Hay que seguir con ello. Es decir. Recordar que en enero empezamos a pensar en muchas cosas. Pero hay que seguir con ello. Hay que seguir rascando. 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 Y cada día. Un poquitito. Así que bueno. Chicos y chicas. Como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao. Chao.